La familia de Oscar Arias Sánchez, que ha sido dos veces presidente de Costa Rica y fue el Premio Nobel para la Paz. Los árabes a través de las expansiones musulmanas de comercio y territorio fueron llevando el café a Europa y los italianos hacen las primeras cafeterías, en la plaza San Marco en Venecia está la primera. Bueno, dicen que unos mercaderes les regalan una matita de café al rey Luis XIV de Francia, que las tenían en Jardín Real así como una planta ornamental y que un capitán de la marina se robó una matita de café y se las llevó para la isla de Martín. Martínica del Caribe, así es el estilo de las abuelitas, que se llevan los hijitos, así de las vecinas, igual. Entonces ya una vez en Martínica el café empieza a crecer muy bien, después el café viaja por otras islas del Caribe, baja, llega a Brasil y de Brasil se sube a otros países de América Latina. Ya más o menos en 1750 grados, tática Dios, llegó a Costa Rica. Eso sí, el café no crece en todos lados, el café crece sobre todo en las montañas que rodean el Valle Central. ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Van si a Costa Rica? El café es... ¡Ey! ¡Mira qué lugar bonito! ¡Yo estaré aquí por siempre! ¡Qué belleza el lugar me quedo! Y la gente. ¡Qué gente! Pues nada, continuamos la excursión. Vea, en el mundo existen diferentes especies de café, pero las comerciales principales son el café de tipo robusta y el café de tipo arábica. Vea, en Costa Rica solo sembramos café arábica por la ley de 1989. Se ve bien, pero es... Es solo... ¿Verdad? No, les estoy explicando por qué el arábico se llama mejor. ¿Por qué? Tiene mejor calidad de grano, tiene mejor sabor porque desarrolla más aceites, tiene menos cantidad de cafeína. ¿Verdad? Y también lo paga mejor. Vea, ni que fuéramos brutos. ¡Al tonto! Ni Dios lo quiere. Sí, no, lo que pasa es que Costa Rica, por ser un país tan pequeño, tiene que producir solo café arábica. ¿Verdad? Entonces, todo el café que hay en este país es arábica, no importa si es Caturra, Catuaica, Timorra, Borbón, lo que sea, todo es arábica. ¿Verdad? Esas son variedades de arábica. ¿Verdad? Entonces, si en Costa Rica solo tenemos arábica café. Incluso tenemos diferentes variedades de arábica, todo es arábica. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos real café de arábica, estas son semillas de café arábica. ¿Tú te pases? ¿Qué 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 pases? ¿Sí? Este... El café de altura crece entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar. A esa altura es bueno para el café porque hace frío, ¿verdad? Entonces, más muy frío que la playa. Entonces, el grano de café tiene que trabajar tanto para poder crecer que se pone duro y fuerte. Un grano fuerte va a resistir las altas temperaturas de los hornos y eso nos da un tueste uniforme. Si tenemos un tueste uniforme, el sabor va a ser parejito también. ¿Sabes? Si el grano es débil, se quiebra en el horno, los pedacitos grandes se tuestan, los chiquititos se queman. ¿Te imaginas el sabor de ese café? Por eso, como dice el dicho, entre más duro, mejor. No, no, no. ¿Qué? ¿El café? El café para que no se queme. No me quede cámara, muchachos. Vea. Gracias. Y esto se pasa a estas bolsas siempre en parejas. ¿Verdad? With the sprout, they will open in two leaves and become the copitas, as we call them, and we transplant them into these plastic bags in pairs, always. Sí, porque somos católicos. ¿What? Sí, las parejas es porque somos católicos y chá, chá, chá. No, porque somos católicos, no es cierto. No, no es cierto. Entonces, ¿por qué? Because Costa Rica es a tiny place, so we need to increase the production plant in the double in the same space. Lo que hacemos es sembrar el doble en el mismo espacio. Y entonces, aquí tenemos más café. Ah, hombre y mujer. Es para incrementar la producción. No, no, they are not male and female. No, no son. Entonces, ¿cómo hacen para incrementar la producción? No, 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 no. O sea, que son tres. Y después, la misma planta sigue produciendo entre cinco y veinte años. Es como el hazmia, veinte. Son siete volcanes activos y ciento doce volcanes inactivos, lo que hay en este país, ¿verdad? Este, ya sea que uno podría estar parado ahorita mismo en un volcán, ¿verdad? We could be in a volcano right now, ¿verdad? Because, Tulio, Tulio, hey, they are dorming volcánios. Ah, 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 ah. The volcanic soil, they have lots of minerals, ¿sí, eso? Entonces, los suelos volcánicos, además, tienen un pH bajo que le brinda una acidez particular al café costavicense. Es de 5.6 a 6.5, ¿verdad? Y una buena taza de café debería ser un buen balance entre dulzura y acidez, ¿verdad? The volcanic soil also has a low pH and with that we have a special acidity in our coffee. A good coffee cup should be a perfect balance between sweetness and acidity. Ah, 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 like you, como usted, dulzura y acidez. Ah, 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 ah. Es cierto, sí, you're right, tienes razón. ¿Podría andar dulce? Sí, today is a good day, so don't worry. Ah, 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 ah. entre mil a dos mil colones por cajuela dependiendo de la plantación el café que produzca pero una cajuela son más o menos 11 kilos de café en fruta que después de todo el proceso del café va a ser solo un kilo y medio café tostado entonces vean lo que lleva a trabajo una tasa de café que no jugando mira un buen cogeor una cifajado puede hacer una puede durar unos 20 minutos llenándola este muchacho por ejemplo ella hizo 12 cajuelas en un día significa que hizo y recogió café como 20 minutos la canasta bueno habrá que probarlo a por vosotros nada lo dejamos aquí y continuamos vamos a la otra zona mira para quitarle la pulpa que cubre la semillita se deja el café en agua 24 horas eso se llama el proceso de la descomposición de los azúcares eso debe ser algo terrible imagínese el nombre no más no hombre dejarlo en agua después se lava bien con agua limpia y así es como la pulpa sale verdad que es el musílago realmente entonces nos quedan los dos mismos granos de café pero están mojados hay que secar el café tenemos que secar los huevos así que como pueden ver en esa foto en el estudio quítenlo cada hora por una semana hasta que el café se secó digamos pero también hay máquinas que pueden secar el café y se hace mucho más rápido pero pero no es lo mismo no es lo mismo la misma semilla que vimos al principio para sembrar es lo que se tuesta que es esa que está a los lados aquí tenemos café en párcamo eso es café en pergamino si tomas uno de ellos de ahí tomas uno agarren una chiquillos vamos a agarrar una o sea que es casi nada verdad necesitamos cinco condiciones para que el café se produzca como fruta como una buena fruta ahora necesitamos cinco mira un bicho necesitamos cinco condiciones básicas para conseguir un café buen café como fruta Arabic beans, mountains, café arábica, de altura, volcanic soils, suelo volcánico, tropical weather, clima tropical, ¿Cuál es sabor? Dijo Tulio. En el handbag, ¿verdad? Y coger a mano. El proceso del tueste, que es lo que sigue, es lo más crítico de todo el proceso del café, porque uno en un minuto menos puede echar a perder todo el trabajo que tomó un año. Soy María, desde Brito, aquí, desde Brito. Sí, yo soy Tulio. Sí, hola. Encantado. Pura vida.